Hay una marca de pedales que está llamando mucho la atención, o al menos aquí en la tienda es posiblemente la marca que más se vende, ya que tiene pedales muy baratos, muy muy económicos y que están emulando pedales boutique o pedales de una gamba muy alta a un precio muy muy accesible y con un muy buen sonido. Y esta marca que te voy a enseñar el día de hoy es Demon FX. Anteriormente aquí en el canal ya les he mostrado varios pedales de Demon, lo que pasa es que acaban de llegar nuevos modelos y estarán llegando incluso más pedales de esta marca porque están haciendo cosas nuevas. En este video te voy a mostrar cuáles son los que más utilizan aquí, o bueno los que más se lleva la gente aquí en la tienda en Lack Music y también te voy a mostrar un primer vistazo de estos cuatro pedales que acaban de llegar y que son completamente nuevos de la marca Demon FX. Vamos a empezar primero con los pedales más populares y el que yo he visto que más se llevan aquí y el más famoso de todos, de hecho no es un pedal de guitarra, es de un pedal de bajo. Es uno de estos, creo que es este. Sí, la tiene. Ahí está bien. Es este pedal de aquí que de hecho vamos a hacerle un pequeño unboxing. Bueno, de hecho no fue un unboxing, fue un unboxing. Este pedal de aquí es un preamp distortion de la marca Demon FX que se llama Microtubes D7K Ultra, que está emulando al pedal de Darklass de Finlandia. Es un pedal, me parece que es finlandés, es una marca que viene de Europa y bueno, este es chino. ¡Finlandia! Lo que aquí hace Demon FX es básicamente copiar el diseño y también tratar de acercarse lo más posible a este sonido. Pero en este caso, este es el más vendido. Ahora te voy a mostrar otros de guitarra que son muy conocidos. Y también te quiero avisar que muchos de estos pedales que te voy a mostrar aquí ya les hicimos todo un video. Si lo quieres ver, aquí está en el canal. Te invito a que te suscribas y también te invito a que cheques el enlace aquí abajo que te va a llevar directamente hacia la página Lag Music, en donde puedes conseguir todos estos pedales, ya sea presencial, viniendo aquí a la tienda o también en su tienda online. Les voy a mostrar rápido los otros que acaban de llegar. Este de acá es uno que es completamente nuevo y es este de acá. Vamos a hacerle un unboxing súper rápido. Este de aquí se llama Bonsai. Es un pedal que tiene distintos tubes screamer. De hecho, tenemos acá el efecto y también tenemos para un boost. Tenemos pre, post para el drive y tenemos el control de boost, que es para este switch. Volumen, tono y overdrive. Es básicamente un tubes screamer con dos switch. Ya le haré un video a este pedal por su cuenta, pero te lo quiero mostrar aquí en este pequeño unboxing. Y vamos a ver uno más, que creo que va a ser uno de los más vendidos. Y ese es este de acá. Este pedal se llama Fat Muse. Y es, como ya lo pudiste notar, un RAT. Tenemos distorsión, el filtro característico del RAT, volumen. Y aparte tenemos dos distintos tipos de chip de transistor, MOSFET y STOCK. Y también tenemos distintos tipos de, este es el RAT pad, creo que es otra, digamos que filtro, otra ecualización. Otro tipo de RAT. Este es otro de los pedales nuevos, que también ya le haré su video. Hay que decir que esta marca está en esta delgada línea entre la inspiración y la clonación. Así que, por lo mismo, también son más económicos. Son de buena calidad, sí. Pero también creo que es importante mencionar esto, porque, por ejemplo, en la marca Proco, que hace RAT, pues es una marca ya establecida y muy, muy famosa. Pero otras marcas que les voy a mostrar ahorita a continuación, que están emulando los pedales de Demon FX, pues son marcas más pequeñitas, son pedales boutique, no son fábricas tan grandes. Y pues, tiene todo un proceso de crear esos pedales y aquí está de una manera más económica. Entiendo que mucha gente no los pueda comprar, pero también es importante que sepas a qué pedales está emulando. Ok, ahora sí te voy a mostrar cuatro pedales que son muy solicitados aquí. Y también te voy a mostrar cuál es el original y cuál es la versión de Demon FX. Empecemos con uno que he visto que se llevan bastante, que es este de acá, el Dual Gun. Este pedal está igualito que el original, que se llama Duelist. Es un pedal que tiene dos tipos de Overdrive. Tenemos Tube Screamer y también tenemos Blues Breaker en uno solo. Este pedal es muy bueno porque es muy versátil y tiene muchas funciones. De hecho, creo que también lo tenemos por aquí. Creo que anda por acá. Había otro pedal de la marca JHS que se llama Double Barrel, que te voy a dejar aquí la imagen. Ese lo teníamos aquí y que también está inspirado en el Dualist. La diferencia con Demon FX es que es más barato, pero también copia el diseño. Literalmente, tú lo puedes ver. Es igual. Vamos con el siguiente que es muy famoso y es este, el clon Centauro. Y este pues está igualito. Aquí sí, en defensa de Demon FX, creo que todas las marcas tienen su propio clon. Y de hecho, hay varias marcas que tienen el mismo dibujito y el mismo diseño o hasta el Minotauro. Lo simulan. Pero en este caso sí lo están haciendo casi igual al original. Aunque creo que el original en una de sus versiones era como más anaranjado y este es como más dorado. Pero este también es muy bueno. A mí en lo personal este me gusta mucho. Solamente que siento que está muy grande. Este pedal de acá es el ATDS, que es un pedal Signature de Andy Timmons. Si no me equivoco, este pedal es de la marca JHS. Este también se lo llevan muchísimo porque es un muy buen pedal de saturación. Es un pedal de distorsión que aparte tiene un boost y suena muy bien. De hecho, este pedal ya se había agotado, pero llegaron nuevos porque pues se vende mucho. Este también es una buena opción y también ya hay reseña de este pedal y de los otros dos que ya te mencioné aquí en el canal. Llevamos tres y ahora que te quiero mostrar dos en uno. Y son estos de aquí, los pedales Friedman. De hecho, pues en el nombre casi casi está, casi casi se lee igual Friedman y este es Friedman. No, es lo mismo. Este es doble y este es uno solo. Este te permite tener dos seteos y también tener como el cambio entre los dos tipos de distorsiones. Pero pues es lo mismo. Ambos están simulando como un Marshall, pero con más potencia. Y son pedales como tipo Friedman. Entonces, este también se lo llevan mucho. Sobre todo este de acá. Este porque está más grande. Por último, está este que es el DH4. Es un pedal nuevo que también llegó hace no mucho. Y que está emulando al pedal Diesel o al preamp de la marca Diesel. Este pedal, de hecho, es la misma forma. Es igual de grande. Tiene las mismas entradas y mismas salidas. Ecualizador de tres bandas. Volumen, presencia, dip. Ganancia, master. Tiene todo lo mismo que ese pedal. Este es muy metalero, sí. Pero con una distorsión muy bonita. A mí me gusta mucho este pedal. También hay una reseña de este pedal aquí en el canal. Ese creo que yo no lo hice, pero también está por aquí. Iván, sí, es cierto. Y Felipe que está aquí en la cámara. Entonces, este es un pedal más metalero. Que a mí, que no me gustan ese tipo de distorsiones o no soy tan fan. De esta sí me gustó mucho. Y es una opción, pues, bastante. Y como menciono en honorífica, está este pedal, el King of Drive. Que es de la marca Analog Man. Y que el nombre original de este pedal es King of Tone. Que es un pedal tipo Blues Breaker. Que tiene un sonido muy cálido y muy chido en su overdrive. Que a mí, en lo personal, me gusta mucho. De hecho, hay dos opciones. Está este, que es el doble. Que está chido. Y también está este de acá. Que es más sencillo. Este se llama Prince of Sound. Estos son dos en uno y este solamente es uno. El original está... Tengo entendido que está agotado. Es decir, para poder comprarte ese pedal hay largas filas. Porque lo hace una sola persona que se llama Mike, también. Y son como cinco años de espera. Entonces, pues obviamente esta es otra opción muchísimo más económica. Pero es importante que sepas de dónde viene. Entonces, para terminar. Demon FX es una marca económica. Que hace pedales sencillos. Y que clona, incluso hasta copia los diseños de los pedales originales. Que son boutique. Y que son pedales de una gama muy alta. Normalmente hechos por una sola persona o una fábrica más pequeña. Ellos, en este caso de Demon FX, hacen esta copia en algo más económico. Tú decidirás si es lo que necesitas. Claro que está bien comprarse el original. Yo no veo mal el querer gastar más por tener ese sonido. Quizá podríamos compararlos después. Si es que llegamos a tener uno de esos como para ver qué tanta diferencia hay. Seguramente el habrá. Pero si tú te puedes comprar el original, hazlo. Si te puedes comprar este de Demon FX, es una muy buena opción. Salen buenos. Lo puedes venir aquí a probar a la tienda. O si no, comprarlo directamente en línea en el enlace que está aquí abajo. En el próximo video vas a ver... Vas a escuchar más bien cómo suenan estos tres pedalitos que nos acaban de llegar. Y otros dos más que están por aquí que también acaban de llegar de Demon FX. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.